Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy voy a estar con un vídeo muy divertido porque estamos en Viernes de actualización y eso significa que tenemos todo lo nuevo de Adobe Ya estamos viendo la imagen del genete sin cabeza, bueno del caballo sin cabeza, maravilloso Y nos dice, ¿dónde está el oso? Mapa, ¿vale? Hay un nuevo mapa del juego este que ahora lo veremos Tenemos la mascotita del caballo sin cabeza Tenemos el pack de stickers de Halloween, maravilloso Y tenemos el, bueno, lo del haunt, esto que yo esto no lo voy a ver Porque no tengo tiempo vital, ya sabéis que soy mami, me encanta repetirlo, de verdad Me encanta deciros que soy padre porque creo que hay gente que todavía no se ha enterado Que mi bebé ya ha nacido, ¿vale? Entonces pues voy a grabar los vídeos de la Actu Y las cositas, pero lo de haunt se va de mis manos, ¿vale? Así que miradlo en otro canal Que haga estas cosas que yo no lo sé Así que nada chicos, como siempre, dadle muchísimo amor a este vídeo Si queréis más vídeos de actualizaciones, si queréis más vídeos trayendo lo último de lo último Haciendo vídeos con vosotros, dadle muchísimo amor y suscribiros si todavía no os habéis suscrito Que os agradece muchísimo Dicho esto, vamos a ir directamente a la zona del centro Oye, me estoy quedando como un poco sorda, eh Tengo el volumen como un poquito demasiado fuertote A ver si me deja bajarlo ahora en breve Que madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el patio? Vale, pues nos vamos directamente, no sé si va a ver el primero, el nuevo mapa Venga, vamos a ver primero el nuevo mapa de dónde está el oso No sé muy bien si nos va a meter en el nuevo mapa O va a ser el de siempre, creo que es el de siempre y los mapas van cambiando No sé, es que nos habían dicho que había un nuevo mapa Pero no lo sé, yo esto lo veo muy igual al de siempre, la verdad Lo veo, si no es el mismo, es bastante parecido, es decir Así que yo no sé si este es nuevo o no es nuevo Pero bueno, sea como sea y sea como fuere Este juego es muy divertido, así que lo tenéis que jugar para ganar caramelos esta última semana Que es maravilloso, chicos Vale, pues nos vamos a ir directamente Sí que creo que es como diferente, hay como más recobicos ¿Recobicos? No, recobijos Es como, sí, es como Es como raro, ¿no? Es como, muy pequeño, también os digo, ¿eh? O sea, esto está muy preparado para que aquí venga el oso y te haga jam O sea, esto, madre mía Y si es que uno se pierde Sí que es verdad que hay más escondites, te puedes meter aquí en una pared Tal, está bastante bien Pero yo lo veo muy difícil, ¿no? Es como muy pequeñito, en plan, como te lo vengas de cara Es que a ver dónde te metes A ver dónde te metes, chicos Todo, todo bien, todo bien Me gusta el juego Vale, pues vamos a ir directamente Ya nos ha traído a la nueva zona No me dejan aquí hacer un poquito de hype por las cosas Y ya sabéis que tenemos la última semana de Halloween Con nuevas recompensitas Esto es lo que tuvimos la semana pasada Es un pequeño recordatorio Los pollitos con el marabú este Que nadie se acuerda de él, yo tampoco Vale, y Las cositas estas que teníamos aquí Ahora, lo nuevo Este también lo teníamos Lo nuevo, nuevo, nuevísimo Es esto de aquí, ¿vale? El cañón con red Que yo no sé muy bien Que sirve Para que vale Lo vamos a ver ahora mismo Y luego las alas estas maravillosas Que cuestan 38.000 caramelo Lo vamos a comprar Porque me encanta Me encanta Aparte de eso tenemos Ojo piojo La hidra yekil Vale, que ya sabéis que cuesta Mil pedazos de robux Pero no os preocupéis Porque aquí La amenda de la herenda O sea, señorita Luli 03 Vale, que no está Luli Va a estar tradeando un montón de hidras Para que vosotros podáis conseguirlas Me gusta muchísimo Sinceramente esta pet Ya sabéis que Tiene un poquito El efecto de El oso monstruoso De básicamente Que os digo yo De... ¿Cómo se llamaba? El lobo este malvado Que teníamos de Halloween Del año pasado Que básicamente Está de una manera De día una apariencia De noche otra, ¿vale? Y es que va cambiando la apariencia, ¿vale? Esto es muy guay Porque con el oso monstruoso Nos pasa algo parecido Es que es súper cute De manera normal Y luego llega la noche Y se convierte en esto Y tú dices ¿Pero qué está pasando? ¿Vale? Así que con la hidra Exactamente lo mismo Y luego tenemos aquí El caballo sin cabeza Que cuesta 87.000 Dulces Que es maravilloso Voy a dejarme los Robux En comprar dulces Efectivamente Porque tengo que comprar La nueva mascota Tenemos que ver Cómo es esta pet Vale, compramos aquí Compramos por allá Chan, 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 chan Vale, lo compro Y vamos a comprarlo Y vamos a verlo A ver qué tal se ve esta mascota A ver, quiero uno, ¿vale? Porque creo que para dos No me llegaba Es súper chuli Mirad qué bonita Es una pet de Halloween O sea, yo no creo Que nadie es un sano juez Y se vaya a poner Con esta pet el resto del año Pero para estas fechas Creo que es buenísima Está mona, es cute Ahora la quiero abrazar Es como, no está mal, ¿vale? Y luego vamos a comprarnos También el cañón este Que cuesta 18.000 Y las alas Que creo que no me llega Por unos poquitos de dulces ¿Vale? Vamos a comprar aquí 90 Robux de dulcecitos Para poder comprar Las alas Y se las vamos a poner Una pet Que, hola Son monísimas De la muerte O sea, ¿esto qué es? Y esto lanza una red de verdad A ver Lanza una red de verdad Pero puedes atrapar algo O simplemente es simbólico Oye, ¿por qué no me aparece el botón? No sé si me han reiniciado a Domi O qué pasa Por favor ¿Por qué no me aparece el botón? Y por cierto Han aumentado las calabazas Creo que a 50 Creo que estaban en 45 O en 40 Y lo han aumentado ¿Por qué no me aparece? Oye, chicos No me aparece el botón Para comprar las cosas O sea, ¿qué está pasando a Domi? ¿Te estás volviendo crazy? Porque me gustaría a mí saber, ¿eh? Como podéis ver Yo no he recoleccionado Ninguna calabaza morada Porque no me da la vida Para tantas cosas Vale, a ver si puedo comprar ya Que no sé Que no me dejan comprar las salas, chicos Que me odian Que no puedo comprarlo Oye, de verdad Me estás haciendo esto Justamente con las salas Tan maravillosas de la vida Que a mis mascotas Galaxia Le van a quedar súper bien Y no se las puedo poner Vale, pues no os preocupéis Porque luego en otro momento Es que no me aparece la E De nada O sea, qué fuerte Yo solo puedo decir Iba a decir de nada Pero en realidad de nada, ¿no? Es gracias a Domi Por lo que me estás haciendo Otra semana más Vale, me ha todo bugueado Vale, chicos Pues ahora sí que sí Llega el momento de la verdad Y es que vamos a ver Cómo se ven estas mascotitas nuevas En su versión neón Me encanta hacer esta parte De los vídeos Los viernes Porque siempre criticamos Nos encanta criticar A mí también Vale, vamos a darle A origen Y nos vamos a ir A buscar Halloween, ¿vale? Halloween Maravilloso Es una fecha maravillosa Lastimosamente Y acaba Pero viene la vida Y eso me gusta todavía más Y vamos a ver Las nuevas mascotas Que es ni más ni menos Que la hidra de Robux Y el caballo Creo que el caballo Vamos a hacer aquí Nuestras pequeñas apuestas Como siempre hacemos Creo que el caballo Se va a volver naranjita En su versión neón Porque efectivamente Le pegaba A lo mejor el neón No me lo esperaba Donde está Pues he de decir Que no me lo esperaba Donde está Pero no me quejo Vale, está bastante Decente Creo que Hubiese quedado mejor Si la cabeza fuese Lo que brillase Pero bueno No está mal, ¿vale? Es una mascota Bastante chula Creo que me gané Un mola un montón Ya la iremos viendo Porque la voy a tradear En neón Estos próximos días Así que tenéis que estar Muy atentos Bicheando muchísimo ¿Vale? Como diría la Karol G Ahora vamos a ver La hidra A ver qué tal, chicos Creo que esta mascota Se va a volver De color morado Venga, por decir Un color así raro Se vuelve como En un verdoso Así bastante Está bastante mono, ¿no? Está bastante guay Vale, pero supongo Que el neón Va cambiando Para cada mascota ¿No? En plan ¿Ahora estamos de noche? ¿O estamos de día? No lo sé Voy a buscar Monstruoso Es que yo no sé Cómo se ve la hidra En normal Oso A ver Oso monstruoso Yeah ¿Dónde está el oso ¿Dónde está el oso? Chicos No sé dónde está el oso Tendría que estar aquí arriba Oye Se llama oso, ¿no? A ver si yo estoy Un poco crazy ¿Por qué no aparece? Voy a poner Asustador No tengo ningún oso asustador Me están vacilando hoy, ¿eh? O sea Hoy me están Vale, voy a buscar lobo Y vamos a ver El lobo malvado Si está en su versión malvada Creo que sí O sea Que de noche La hidra es esta Y la versión chunga ¿Cuál es? O sea ¿No tenía dos versiones? ¿Tenía dos versiones esto? No No lo sé, chicos Estoy un poco Confusing Estamos de noche No lo sé Ahora miraremos Si cambia de apariencia O no Me atrevería Bueno, sí Es que esta está en versión noche Y esta está en versión noche Pues no sé si me gusta mucho La hidra, chicos No os voy a decir Que sí, cuando no Tenemos también Un paquete de stickers Pero la verdad Es que no sé Donde se compra Ah, vale Si tiene dos apariencias Ah, pero es que Estoy súper bugueada, chicos No la puedo ver Porque estoy súper bugueada Vale, voy a reiniciar Y lo vemos ahora en breve Vale, ahora sí Que carga, chicos Estaba flipando Ahora sí De noche se ve bastante chula Digo, vamos a ver Qué le está pasando a mi hidra Que es bastante normal Y no me gusta No me gusta Vale, así que sí Que está bastante graciosa De decir que Gana bastantes puntos De esta manera Ahora nos faltan Los stickers, chicos Que sinceramente No sé dónde están Vale, o sea Yo no sé dónde se compran No sé dónde se compran La zona esta De donde los caramelos No sé nada En esta vida Vale, vamos a irnos Directamente al centro Como siempre Y nos vamos a meter Por aquí Yo intuyo A lo mejor No están en la zona De aquí Y están donde Los stickers normales Puede ser Oye, me puede dejar De saltar el tablón De anuncios este Por favor No quiero que me cuentes Que quedaba guay ¿Dónde están los stickers Chicos? Hay un paquete de stickers Pero no sé dónde se compran O sea, es todo Ah, es aquí Es aquí Es esta zona Ah, qué stickers más chulos Me gustan un montón Paquete de stickers Cuesta mil Ah, cuesta muy poquito Vale, vamos a comprar uno Y a ver si tenemos suerte Y conseguimos algún legendario Pumba Tan, 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 tan Me tocará algo bueno Espero que sí A ver ¿Ultra raro? ¿Raro? ¿Pokemún? ¿Raro? ¿Ninguna? ¿Legendaria? ¡Legendaria! Me atoco una legendaria Chicos, qué emoción Y esta me gusta mucho O sea, sinceramente Creo que el que más me gusta Es el de caramelito Porque siento que queda muy guay Me ha tocado una legendaria Del oso monstruoso Y esta es la legendaria Que hace como pum, pum No la tengo Si alguno la consigue Dejádmelo en comentarios Que estaré interesada Así que nada, chicos Esto es lo que tenemos En el día de hoy Ya sabéis que tienes que estar a tope Para conseguir toda la recompensa Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montón de likes Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Mua